¿Qué precisiones tenés acerca de este incidente violento ocurrido allí? ¿Fue en el ingreso al surte de la línea C? Mirá, en medio de la estación, ahora nosotros estamos yendo todo para allá porque tenemos un compañero nuestro herido y no sabemos, le hicieron lo que me contaron porque la verdad que no pude llegar al lugar, hay una compañera policía también que está herida, la estaban tratando de revivir, así que ojalá que llegue y que no le pase nada. Bien, está siendo atendida en este momento en el Churuca. Porque nunca pasó una balacera adentro del subte. Sí, la verdad que es un incidente que acabamos de contar. Carlos, ¿tenés más detalles? Sí, un hombre comenzó una discusión con personal de empleados del subte y en ese momento la oficial de apellido Salazar del servicio de subtes de la policía de la ciudad interviene en la discusión y el hombre que estaba agrediendo al personal del subte le saca el arma y le efectúa dos disparos. Aquí vemos la imagen del sujeto detenido. Le saca el arma a la mujer policía y le dispara dos veces. Uno le rosa el cuello y otro le impacta en el pecho. La mujer fue rescatada en el momento de un paro cardíaco, está con vida. Se sustrae también otra arma de fuego, un cuchillo con el que le cortó también el cuello a la mujer. Esto es información que está llegando en estos momentos. En estos momentos. Repasamos entonces un incidente con un delincuente que emprende contra una mujer policía a la que termina hiriendo en el abdomen y en el cuello. Exactamente, con el arma que le quita a ella, porque insisto, todo comienza cuando este sujeto empieza a discutir con el personal del subte porque el personal del subte lo habría visto robando, comienza a discutir con personal del subte, la mujer policía de apellido Salazar de la división subtes de la policía de la ciudad interviene en la pelea y en ese momento el hombre empieza a pelear con la mujer policía, le saca el arma y le dispara dos veces. Está Segovia con nosotros, Néstor Segovia, delegado de la línea C de subterráneos. En cuanto al trabajador de subterráneos herido, ¿qué precisión tienen? ¿Está identificado? ¿Qué se sabe de él? Mirá, el compañero, por lo menos, está bien. Es una preocupación. Nosotros, no sé si la semana pasada ustedes vieron que la línea C estaba, a la última hora, estaban cerrando antes, una hora antes. Por el tema de esas, no sé qué está pasando con la violencia de la gente, ¿no? O de esa gente delincuente que entra en el subte, se roba un teléfono o le escupe a un conductor. Hoy tuvo la policía, no sabemos cómo solucionar. Pero yo quiero tranquilizar a todos que, por ejemplo, si el compañero está bien, está fuera de peligro, eso es lo que me mandan en el parque ahora. Eso es importante destacar, entonces. Fuera de peligro el trabajador del subterráneo que resultó herido. Aguárdame en este momento.